La artritis idiopática juvenil es una enfermedad en la cual se va a generar o va a haber mucho dolor e inflamación en las articulaciones en los niños antes de los 16 años. Es una enfermedad que también no sabemos por qué aparece, pero sabemos que esta se produce por una alteración en nuestro sistema inmunológico, el cual se encarga de protegernos, pero que en esta oportunidad nos está atacando y nos está generando mucho dolor en las articulaciones. La artritis idiopática juvenil se puede manifestar de muchas maneras. Una de las formas como nosotros podemos ver esta enfermedad es con fiebre. También podemos encontrar que hay algunos órganos internos en los niños que están aumentados de tamaño. En algunas ocasiones encontramos anemia, que ya tiene algún tiempo, que no se resuelve y no encontramos la causa. Y la característica principal, los dolores en las articulaciones. Los niños que tienen artritis idiopática juvenil pueden en el tiempo ver cómo las articulaciones cambian, se deforman, pierden esa función, a veces la capacidad de poder coger una taza o si ven afectadas las articulaciones de la cadera, se les puede hacer más difícil caminar. También vamos a ver que estos niños no llegan a alcanzar su máximo crecimiento debido a la enfermedad y también al tratamiento.